Cuando vivo solo sueño un horizonte, no me falto de palabras, en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano, por ti volaré. Espera que llegaré, mi fin dentro ya tú eres tú, para vivirlo los dos por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Espera que llegaré, mi fin dentro ya tú eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, abriendo los ojos por fin, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. Volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, Contigo yo viviré por ti, honaré. Contigo yo viviré por ti. Contigo yo viviré por ti.